Se ha sustanciado una causa penal con intervención del juez criminal de la ciudad de La Plata, el doctor Vara. Yo he tenido una conversación con el doctor Vara en el día de ayer y ha hecho saber que la causa está en plena tarea investigativa en manos de él. Está en estos momentos con algunas pericias que se hacen en laboratorio y tiene las puertas del despacho de él abiertas a los familiares de la víctima o los representantes legales para hacer todos los aportes que crean necesario hacer. Si alguno de los aquí presentes tiene algo que declarar de esa causa, que no lo haya hecho ya en la causa, bueno, lo invitamos a que pase al interior de la dependencia y le recibiremos la declaración que corresponda. Sí, nosotros en ese caso ya mi hijo y el suegro de mi hijo ha viajado y dijeron que iban a pasar las noticias acá y nos iban a hacer una declaración o dar una explicación sobre el caso, pero hasta el momento no hemos obtenido nada. Claro, ya es una respuesta que está en manos de la justicia y yo no estoy capacitado para dársela en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!